Independientemente de quién sea el Hawk Moth del futuro Hoy te traigo una teoría que te va a hacer pensar demasiado en la quinta temporada y en este Hawk Moth del futuro que no hemos visto En la quinta temporada habrá dos capítulos, uno de ellos se llama Transmisión y es en el que me voy a centrar Pues este es el concepto del Kwami de Hawk Moth, la transmisión, ¿vale? Muchos de nosotros creemos que este capítulo hará alusión a Gabriel Agreste O más bien, hace alusión a Gabriel Agreste y veremos más de Gabriel, etc, etc Pero, ¿qué pasaría si en realidad? El capítulo se llama Transmisión porque va a hacer referencia o aparecerá el Hawk Moth del futuro Este Hawk Moth del futuro que se nos presentó en el capítulo Time Tiger Que no sabemos si es Lila, si es alguien más, pero... Y si ese capítulo en realidad hace referencia al del futuro y no al del presente Te recomiendo que vayas a visitar y a ver mi último video en YouTube Para que te enteres de absolutamente todo el contexto y la teoría, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias!